Vengan acá y a Fernando. A Fernando también lo vamos a invitar. Él no lo sabe, pero yo sí. Vamos. Ah, ¿viste? Tendrías que sospecharlo. Tendrías que sospecharlo conociéndome. No sé si alguien del público quiere romper el hielo y empezar con la primera. Ay, bárbaro. Bueno, muchas gracias. A mí yo aprendo mucho con estas cosas, así que agradezco. No, solamente una aclaración desde el punto de vista médico, que, por ejemplo, me llamó la atención lo de la prueba de desmopresina, que un porcentaje tan alto contestara por falta de recurso médico, porque no es una prueba que realizan los médicos, los médicos la solicitan, pero después el procedimiento en sí, lo que pasa es que necesitas en general un hospital de día, donde en el hospital de día, por supuesto, claro, bueno, hay un médico, digamos, que está al tanto de lo que está pasando, por supuesto, por si al paciente le pasara algo, ¿no? Pero el que pasa la medicación es un enfermero, el que le saca la sangre es el otro enfermero, y el que después procesa las muestras es el bioquímico. Si bien el paciente tiene que quedar un montón de tiempo, porque se saca, nada, basal, la hora, las 90 minutos, las 90 minutos, o sea, se tarda, no es que necesitas tampoco tantos médicos, digamos, ¿no? Después obviamente hay que interpretar el resultado y eso, pero bueno, el médico que lo solicitó. Yo, si me permite, a ver, me parece que cuando se habla del recurso médico en los ámbitos de salud pública, se habla de la orientación de las voluntades, porque todo eso que mencionaste implica alinear un montón de voluntades que tal vez en el ámbito privado, no lo sé porque no lo conozco, sea un poco más sencillo, pero en el ámbito público realmente es complejo, lo digo por experiencia, no es que es imposible, y coincido con vos en que el médico no tiene un rol, salvo decir, está indicado, pero en mi caso, en mi centro, yo tuve que lograr que el hospital de día me acepte el paciente, que indicarle la desmopresina, hacer que la enfermera le saque sangre todas las veces que le tiene que sacar, y bueno, y Virginia me lo procesa las muestras sin problema, es la parte más fácil, Virginia. Pero todo el resto, yo imagino que en el momento de la respuesta, sobre todo de los centros públicos, la falta de recurso humano médico hace referencia a esto, no tanto a la indicación, digo, es una interpretación, ¿verdad? Otra cosa es que la desmopresina es barata, eso quería decir, es una droga que tiene un costo bajo. Sí, es cierto, pero también lleva tiempo supervisarlo, son, digamos, tres o cuatro horas, cuando todo, digamos, funciona bien, así que es un, digamos, tiempo médico que a veces no está, porque nosotros habíamos, en la, digamos, encuesta en cuanto a los recursos humanos, habíamos visto que el 30% de los centros argentinos tiene un solo, digamos, especialista hematólogo, o sea, sería, digamos, trabajo solitario. Entonces, ya son centros que el único, digamos, recurso humano hematólogo, que muchas veces hace tiempo, digamos, parcial, que va, factura, digamos, y se va, le dedique tiempo a hacer, digamos, una prueba en una enfermedad que tiene, que bueno, que no es una, digamos, que no tiene una prevalencia tan alta y no ve, digamos, tantos casos por año, y que muchas veces no lo logra también obtener un rédito, digamos, económico, cuando hace trabajo solitario y es un trabajador, digamos, bueno, freelancer, como le querramos decir, es otra barrera, más allá de que la, digamos, instrumentación, la vía y demás se lo ponga, digamos, un enfermero. Nosotros vimos que había muchos centros, ahora no tengo el dato, digamos, en la cabeza, pero por ahí Alejandra, sí, de cuántos centros, había muchos centros que tenían las pruebas de primer nivel, pero uno, este porcentaje bajo, hacía la prueba de la esterismopresina. Un tercio. Un tercio de los centros que hacen pruebas de primer nivel, hacen la prueba. Entonces, ahí, digamos, empezamos a, digamos, discutir en el grupo por qué. Una hace esta respuesta, otra respuesta es que, bueno, los pacientes con tipo 1, muy leve, según las guías, podríamos no hacerle, aunque nosotros, digamos, en el hospital lo hacemos siempre, pero podríamos no hacerle en algunos pacientes seleccionados, esa sería otra respuesta. Pero creemos que el principal problema son los recursos humanos y todo lo que es logístico, que va desde la, digamos, facturación y todas las cosas que tengan que ver con incentivos económicos también. Porque hablamos de recursos humanos y va de la mano con los, digamos, incentivos económicos para hacer las cosas. No, eso solamente. La verdad que a veces, cuando nosotros decidimos empezar a hacer la prueba de esmopresina, nos dimos cuenta que la hacían en Pavlovsky solamente, que los pacientes tenían turno a 5 meses, y decíamos, ¿cómo puede ser que solamente haya un centro en Buenos Aires? No sé, ahora capaz que hay más, pero en ese momento me acuerdo que decidimos hacerla porque no podíamos derivar a un paciente porque tenía turno en 5 meses. Y, bueno, una de las explicaciones era esta, ¿no? El paciente también se tenía que quedar un tiempo interesante ahí sentado, esperando, y, bueno, necesitas una estructura. En ese sentido, comparto que es un recurso que no lo estoy evaluando cuando hablo de el médico, pero es todo un aparato que tiene que funcionar. Sin ir más lejos, una barrera es cuando pedían a centros especializados dentro de un hospital y vienen con la orden de háganme la prueba de esmopresina y no vieron nunca un médico del hospital. O sea, es algo que el laboratorio no lo puede resolver. Pero si le pueden hacer las muestras, no, las muestras no las pueden hacer porque eso no la hace en un lugar que no tenga médico porque es una medicación que se está infundiendo y que puede tener alguna reacción adversa. O sea, tiene que ser hecho en un hospital de día. Entonces, a veces el concepto es este, ¿no? Bueno, yo hago la orden y lo mando a la Fundación Valor. Nos llegan y... No, pará. Tiene que consultar a un médico acá. Tengo que conseguir un turno, tengo que conseguir un espacio. En italiano ni te cuento. O sea, no es tan sencillo. Creo que esa es la barrera también. El hecho de que por ahí el médico que lo quiere solicitar tampoco tiene todo pensado de cómo se hace realmente esto en la vida real. A raíz de eso que dice Marta, te quería preguntar, Fernando, si ustedes habían consultado de cuántos aplican la desmopresina sin hacer la prueba. No. Sí, pero no me lo acuerdo de memoria. Ahora si quieren se lo busco. O sea, habíamos preguntado en recursos terapéuticos, preguntamos cuántos centros tenían disponibilidad de hacer desmopresina prequirúrgico. No me lo acuerdo de memoria, pero bueno, lo voy a buscar y después te lo voy a decir porque no me acuerdo de memoria. Era un porcentaje, era más o menos, creo que 40, 50%, pero no lo... No, 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 no. Sin hacer la prueba no. Podían aplicar, digamos, desmopresina para una cirugía. O sea, que tenía, digamos, el recurso para hacerlo que lo tienen, digamos, disponible. Ahora, cuántos centros dan desmopresina sin haber hecho la prueba, eso no lo sabemos. No lo preguntamos. No lo preguntamos. No lo preguntamos. Sí, yo quería decir una cosita. En la práctica, a mí me pasa que cuando uno trabaja en el ámbito privado, yo dejé de pedir pruebas de demopresina en primer lugar como prueba de diagnóstica. ¿Por qué? Porque pacientes ibas en TALAB, ROSI, etcétera, no, no lo hacemos, no lo hacemos, ni siquiera lo derivaban. Entonces, no lo pido más, porque, sí. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo, a dónde lo mandas? Nosotros, y más últimamente, que por ahí faltan reactivos, pavlos que puede hacer adhesividad. Cada vez más recibimos pedidos de prueba de respuesta a la desmopresina en un paciente que no conozco. Es imposible que yo tome un paciente, lo ponga en una camilla, le pase desmopresina sin preguntarle la edad, sufre de hipertensión, tiene algún antecedente cardiovascular. Imposible. Imposible nunca va a acceder a la prueba. La prueba de respuesta la puedo hacer, pero si el paciente accede a tener una consulta, una entrevista médica, como dice Marta, no podés hacerle a un desconocido la prueba de respuesta. Después, instrumentarla, me imagino que habrá dificultades con las responsabilidades, por ejemplo, de un enfermero, de pasar desmopresina sin supervisión médica en una camilla de oficial de día y después tener que sacarle tres veces. Entonces, esas son cuestiones más de gremiales, inclusive en un hospital público que de práctica, la logística no es tan complicada la prueba de respuesta a la desmo, pero sí que no se puede hacer en un paciente que no conozco. La mayoría de los laboratorios no hacen un tiempo de lisis de globulinas como parte del estudio del sangrador. someterlo a 0,3 microgramos de desmo y por ahí nos ha pasado a veces que hemos tenido pacientes cuando uno intenta hacer un favor a un colega amigo, querido, y encontrarnos con una lisis basal de 30 y un fombílebra normal. Porque suceden cosas fuera de lo común, ese paciente tiene que ser estudiado y evaluado en el consultorio para poder indicarle una prueba de respuesta. Y obviamente los pacientes con tipo 1 pueden recibir empírica, la desmo sin prueba y las guías incluso está avalado, es práctica usarlo sin prueba de respuesta antes. Bueno, gracias por esta hermosa charla para poder debatir con el grupo que somos del interior junto con la doctora Lobo de la misma realidad en Salta. Nosotros no hacemos la prueba de descompresión, es una cuestión práctica por el volumen de pacientes en el sector público en una maternidad obstétrica que recibe como 500 pacientes por día y no es factible. Sí, es cierto, nosotros somos dos hematólogos nomás que estamos en ese hospital y nos cuesta muchísimo hacer esto. Así que sabemos que disponemos de tranexámico en casos de sangrado y es lo que usamos en la práctica. Por supuesto que pacientes que deben ser rotulados y filiados dentro de coagulopatías pedimos los estudios que corresponden para ese tipo de situación. Bueno, también nos cuesta conseguir la desmopresina, sabemos que tiene más costos, pero como todo es por licitación y una política sanitaria de la provincia que conseguimos tranexámico más que desmopresina. Entonces nosotros vamos adhiriendo a toda la normativa que desde el área metropolitana van dirigiendo a las provincias. Gracias. Igual a veces, la verdad es que este tipo de grupos son muy interesantes porque precisamente muestran realidades muy diferentes y cuando uno escucha a alguien que ejerce su profesión en la práctica privada en una institución grande es distinta que cuando la ejercen en un consultorio y cuando uno escucha a alguien del ámbito público que trabaja en un hospital como el hospital donde yo trabajo tengo un relato y cuando uno escucha a una persona que trabaja en un hospital en la provincia de Salta tal vez el relato es diferente. Me parece que lo interesante de esto es escucharnos porque hay realidades muy distintas y que me parece que uno de los objetivos que tenemos como grupo es empezar a conocerlas, esas realidades y ver cómo nos podemos ayudar entre todos a mejorar en la medida de lo posible. Yo tengo dos comentarios uno es que me parece importante que regionalmente haya laboratorios de referencia digamos que hagan las pruebas de primera línea bien hechas con controles, con cuestiones porque es cierto los centros chicos te van a pedir una vez cada tanto pero los pacientes siguen estando, los fombinos siguen estando en la provincia entonces me parece que la centralización puede ayudar a que se hagan las cosas con buena calidad no con un reactivo que lo tenés un año y no lo usaste y entonces lo tenés que tirar o lo tenés que usar vencido o etc. La otra cosa que quería comentar con respecto al RIPA con respecto a que también el exterior nos ayuda un poco a lo que pasa en realidad argentina porque las guías a veces parecen un poco como te puedo decir esta gente autista en alguna punta te dicen si sospechas de un tipo 2B ¿cómo corno voy a sospechar de un tipo 2B si lo único que le hice fue un antígeno y una actividad? Entonces el RIPA ayuda a que yo piense que tiene una 2B y por ahí hago agregación plaquetaria en el mismo laboratorio pero entonces dicen no anda a la biología molecular directamente anda a conseguir quien te haga la biología molecular diría yo en un país como el nuestro lo hacen las chicas de la academia pero son pacientes de ellos o sea por ahí lo van a abrir a futuro no sé pero tampoco pueden absorber todos los pacientes del país pero si una muestra de biología molecular la pueden absorber y entonces pero no tiene que ser la primera línea tenés una prueba como el RIPA que haces agregación para otra cosa ¿por qué no podés hacer un RIPA cuando estás estudiando un Fonvillebra? No porque si total te recomiendan que hagas directamente la biología molecular entre las plaquetas bueno pero primero tenemos que saber si preagrega o no agrega entonces me parece eso es una opinión que también la escuché de parte de Kathy Highward que dice ¿cómo lo voy a sospechar? y no no tenés forma de sospecharlo si no hiciste un RIPA una de las preguntas que en realidad queríamos traer acá que no tenemos una respuesta en el grupo es si realmente sería estrictamente necesario estudiar a todos los pacientes tipo 2 si el país está en esas condiciones de hacerlo si tendría un valor clínico importante sabiendo que tenemos otras carencias también en este BOMBILBRAN con asimetrías en las pruebas de primer nivel porque que diga no en las pruebas de primer nivel significa que ese centro no puede hacer la prueba en el centro de primer nivel las pruebas o derivar digamos al paciente o sea que a ese paciente ese centro no le puede digamos ofrecer nada no lo puede digamos estudiar directamente entonces en ese digamos contexto bueno nosotros no tenemos una respuesta pero pero si nos hace ruido cuál sería el valor clínico real ahí Analia te estaban mirando porque me respondes Analia te noté la intención en el tipo 2 es donde uno puede tener 90% de reproducibilidad de la biología molecular la confirmación nosotros tenemos disponibilidad de jugar mucho con nuestros pacientes y por eso tenemos diagnósticos de 2N más un Vicenza una leve más un Normandí o más un Normandí más un uno hay muchos pacientes que expresan fenotipos mixtos que explican por qué no responden naturalmente a una esmopresina sola como un hermano o a un concentrado de una calidad de Fonville medio regular para bajo entonces sí yo creo que en el tipo 2 que son pacientes con fenotipos sangradores la biología molecular es útil y por otro lado en pacientes con fenotipo 2 en donde podemos colaborar a la distancia porque lamentablemente el Fonville cuando uno saca muestra para derivar y centralizar es una proteína muy difícil de sostener las condiciones basales y que llegue a destino como fue extraída entonces justamente en ese fenotipo 2 a lo mejor no puede hacer los multímeros o no puede hacer una actividad y encontrar la discordancia a distancia pero sí puede hacer una confirmación de lo que encontraron localmente y a pesar de todo lo que se ha dicho acerca de la agregación con pistocetina el agregómetro permite el acceso a es muy laborioso ojalá todos tuvieran una Fabiana en casa pero es una metodología simple para manejar y para jugar con la muestra del paciente se puede hacer ripas puedes hacer curvas con concentraciones diferentes para constatar el fenotipo podes hacer agregación si sospechas trombocitopatía así que yo creo que un agregómetro y establecer una red para pensar un poquito más allá a lo mejor que todos tengan multímetros no sirve para nada pero que haya más agregómetros uno por provincia probablemente haga más accesible al diagnóstico a todos voy a agregar algo disculpame un agregómetro como vos decís con una Fabiana o una persona capacitada y dedicada a eso porque esto es un mensaje importante porque muchas veces cuando pensamos en disponibilidad pensamos en el recurso físico pero no en el recurso humano que tiene que estar pegado al recurso físico nosotros habíamos visto que la región con menor porcentaje de bioquímicos especialistas era Gran Buenos Aires bueno pueden ser datos digamos sesgados eran 50 centros de Gran Buenos Aires y tenía el menor porcentaje de bioquímicos especialistas en el área menor que digamos otras regiones como NOA digamos Onea así que bueno no son datos digamos concluyentes pero también nos nos hacen pensar bastante en lo de los recursos humanos bueno si nadie más tiene otra pregunta les vamos a agradecer a todos por la participación y a los disertantes gracias gracias gracias